Pertebral ha sido la de mostrar cómo el toro ha sido un elemento muy importante desde la prehistoria y cómo la tauromaquia no es una frivolidad por supuesto, sino que tiene detrás de sí muchos siglos, muchos miles de años de relación compleja del hombre con el toro y del toro con el caballo, por ejemplo, y del hombre con el caballo. Hay una trilogía de personajes en la que el arte y el pensamiento ha ahondado y ha utilizado simbólicamente de distintas formas a lo largo de la historia. La exposición se estructura en dos grandes zonas. La primera se llama el mito y los mitos del toro y la segunda es el ritual de la fiesta. El mito y los mitos del toro hace referencia a la figura.